nuevamente te damos la bienvenida a tu canal de tu portal de salud en esta ocasión 5 formas para tener tus dientes sanos fuertes y blancos una buena nutrición es la mejor manera de tener unos dientes sanos fuertes y una bonita sonrisa aunado aún hay buena higiene bucal ya que los dientes necesitan de vitaminas como a c d y minerales como fósforo y calcio a fin de cuenta los dientes son como cualquier otro órgano es por ello que a continuación te enlistamos 5 consejos efectivos para mantener tus dientes sanos 1 aceite de coco ha sido objeto de intensos estudios y en este caso se realizó uno en donde durante 10 días 20 personas con problemas bucales se lavaron los dientes con este aceite y al concluir la investigación se notó una disminución de la placa dentobacteriana y la gingivitis por tanto el aceite de coco se puede utilizar como complemento a la salud bucal no dejando atrás el uso de cepillo pasta de diente e hilo dental lo único que tienes que hacer es conseguir un puñado de cotonetes y sopos o bastoncillos empapar una parte del cotonete y pasarlo por toda la dentadura y frotarlo como si estuviera cepillando los dientes posteriormente enjuagar la boca realízalo dos o tres veces por semana ojo complementando tu cepillo con pasta dental como de costumbre 2 pasta de diente con cúrcuma una alimentación rica en grasas azúcares como café refresco de cola y comidas ultraprocesadas favorecen a que las bacterias gingivitis manchas y caries florezcan rápidamente nuestros dientes para evitar o eliminar estos problemas utilizaremos cúrcuma de esa manera evitaremos químicos agresivos que sólo debilitan el esmalte de los dientes pasta de cúrcuma para dientes necesitamos una cucharadita de cúrcuma dos cucharaditas de aceite de coco y es todo mezcla en una taza la cúrcuma y el aceite de coco por unos segundos posteriormente ponle a tu cepillo de dientes y cepillese como de costumbre realízalo por las mañanas hasta notar mejorías la cúrcuma es antimicrobiana y combate todo tipo de bacterias también es efectivo para reducir la inflamación de las encías y en la india es muy utilizada para blanquear los dientes y mantenerlos fuertes 3 productos lácteos pues quienes disfrutan el consumir de un rico yogur queso o leche enhorabuena ya que estos productos son altos en calcio fósforo y caseína por lo cual ayuda a prevenir las caries fortalecen el esmalte dental y suelen neutralizar la acidez de los alimentos que a su vez provocan sensibilidad en los dientes por ello a partir de ahora trata de consumir quesos yogur y leche de manera más regular ya sea por las mañanas o noches 4 consume alimentos ricos en vitamina c ya que es una de las vitaminas que promueven la salud de las encías un ejemplo de ello es que puedes preparar una salsa con tomate limón y algunos picantes es el mejor complemento a tu comida y a tener unos dientes sanos y fuertes por allí he visto que el consumir cosas cítricas daña los dientes pero si lo cepillas después de consumirlo no pasa nada por tanto es una completa exageración de que los cítricos son malos para los dientes para preparar la salsa necesitaremos uno o dos chiles serranos el que más te agrade un tomate y el jugo de un limón trocear bien el tomate y los chiles después agregar el jugo de limón y listo si quieres agregarle una pizca de sal es opcional puedes consumirlo en unas comidas o con totopos como te guste 5 y por último el más sencillo tan solo tomando agua nos puede ayudar a limpiar los dientes de forma natural de los ácidos azúcares y bacterias el agua contiene de forma natural fluoruro y esta ayuda a proteger y mantener limpio el esmalte de los dientes estos vídeos están hechos para fines informativos y antes de intentar algún remedio consultarlo con un experto en la materia por último te pediría sólo tres cosas uno para enterarte de nuevos vídeos de manera rápida tan solo logueate activando la campanita y clic en la casilla gracias no olvides visitar mis redes sociales en la descripción del vídeo se encuentra también agradecería si está dentro de tus posibilidades que me apoyarás con una donación para crear contenido de manera más regular 2 si te gustó el vídeo compártelo en tu red social favorita si tienes dudas deja tus comentarios en la parte baja y ayúdanos a mejorar 3 por último te agradecería que te suscribieras a nuestro canal para enterarte de nuevos vídeos y no olvides visitar los vídeos relacionados me despido de ti nos vemos el próximo vídeo por tu atención gracias